Bueno, buenas tardes otra vez a todos. Bienvenidos al Coloquio de Licenciatura en Física en esta modalidad, sigue por favor, te sientas el invitado especial, en esta modalidad que llamamos CLF itinerante que visita las clases y se mete a interrumpirlas como hemos hecho hoy en la clase de mecánica cuántica, el profesor Ignacio Monroy a quien agradecemos nos haya concedido el espacio para tener esta conferencia. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Y hoy pues viene a hablarnos de algo muy importante en este mundo académico que es los detalles sobre la propiedad intelectual y qué impacto tiene eso en la formación de los licenciados en física, los profesores de física. entonces una vez yo desenrede esto le voy a pasar el micrófono a Oscar a quien agradecemos de verdad que haya conseguido esta charla y a quien les pido por favor que recibamos como de costumbre con un aplauso buenas tardes a todos ya como me presentó el profe César últimamente soy pues egresado de aquí de la licenciatura en física en el año 2011 inmediatamente pues me fue a hacer una maestría en la Universidad de Málaga en España en química química avanzada se llama así como tal allí dice aprendí fueron técnicas de caracterización para cualquier tipo de material y eso me dio pues para posteriormente hacer mi doctorado en biofísica molecular en la Universidad Estadual Paulista precisamente en Brasil en Sao Paulo Brasil vale absolutamente las dos fueron becadas directamente con la Universidad teniendo pues como como la ciudad mostrando un poquito más de las salidas que tenemos nosotros los licenciados que aparte de la del componente de la pedagogía pues nosotros tenemos también ventajas y aptitudes en cualquiera de las ciencias nos dimos cuenta o uno se da cuenta que esta la licenciatura y la física como tal y en todas las ciencias pues esto no va solo las físicas las químicas las biologías todas son complementarias muchas veces creemos que quien estudia una ciencia es esa nomás y no hay nada más esto es interdisciplinar lo que decía el profe efectivamente pues me involucré casi en todas las ciencias tomando un poquito como de cada una y realizando pues proyectos transversales por ejemplo en la en la parte de química estuvimos trabajando en la en la maestría estuvimos trabajando con el la composición de los paneles solares de los automóviles que después salieron de BMW para la serie I3 que son los eléctricos entonces era hacer el compuesto que tenía el recubrimiento del panel solar que manejan esos automóviles y pues después en la por ejemplo en el doctorado hicimos dispositivos hemostáticos a base de un material que usamos todos los días que se llama la pectina son gelificantes y ellos vienen de las generalmente de los frutos cítricos cuando uno abre la naranja esa telita blanca que tiene la naranja o la mandarina eso es la pectina vale de ahí salen muchísimas cosas usted se come una gelatina tiene pectina una compota la avena todo lo que pueda ser gelificación tiene pectina vale y pues sale de ahí de las cáscaras de la naranja entonces a partir de esto de digamos de todos estos estudios y especialmente en el doctorado pues se da cuenta o mostrarmos allí hacer lo que sería una secuencia precisamente en el trabajo intelectual en la producción de una universidad ¿no? las universidades como entonces ¿a qué se refiere por ejemplo hacer esas propiedades intelectuales? ¿cómo es ese proceso? ¿no? sobre todo por así decirlo de las patentes ¿no? vamos a hablar un poquito de ese de ese de ese punto ¿vale? debido a que hay ciertas cosas que desconocemos en ese proceso y pues que en el caso yo también desconocía ¿no? que uno dice no bueno vamos a publicar y lo que uno se le ocurre publicar pues son artículos ¿no? dentro de las secuencias que nosotros veíamos en el allí en el cuando hice el doctorado me decía mi orientador me dice no lo primero que usted debe hacer es sacar una patente ¿no? ¿cuál sería el orden principal digamos en las investigaciones en la producción intelectual y sobre todo en ciencias es tener una patente antes que un artículo la patente ¿vale? entonces ese sería como el primer punto o el énfasis de esta cuestión las patentes deberían ser como los puntos principales de una universidad en cuanto a lo que es la producción intelectual ¿vale? a que los artículos claro los artículos también ¿sí? pero si si hay una si la universidad ofrece cursos en los cuales inmiscuyen ciencias ¿cierto? el primer punto a lo que le debería pegar digamoslo así a nivel de producción intelectual sería una patente antes que un artículo ¿vale? entonces las propiedades intelectuales les refiere a todo todos aquellos regímenes que puedan proteger algo una producción ¿cierto? que sobre todo sea innovadora ¿vale? una innovación eso es a lo que va esas propiedades vienen clasificadas de acuerdo a la intencionalidad de las mismas ¿vale? y a los parámetros de ley que existan dentro del país que se que se pretenda tener se pretenda realizar la misma ¿vale? son cambios drásticos inclusive dentro de la región ¿vale? les voy a hablar una partecita digamos de cómo es la legislación para las patentes y propiedad intelectual en Brasil que es muy diferente a la que se trabaja aquí en en la región de en Colombia aquí en San Unido Colombia Perú y Ecuador tienen una consolidación un tipo de de legislación para las patentes muy diferente a lo que por ejemplo vamos a contrastar con Brasil ¿vale? entonces lo primero sería tener una propiedad intelectual tener unos derechos de autor y lo tercero pues una propiedad industrial ¿vale? esos son como los tres ejes a los cuales siempre se va a apuntar cuando hablamos de creaciones de o de ideas ¿vale? que tengan enfocadas hacia un desarrollo intelectual ¿listo? son esos tres focos las patentes los derechos de autor y las propiedades industriales pero vuelvo reitero estos tres ejes son sobre todo para esta región ¿vale? porque en por ejemplo en el hemisferio norte si se es válido patentar una idea solo la idea ¿sí? y eso digamos solamente el hecho de patentar una idea como estaba en otros lados ya entraría en un conflicto de interés cuando usted desenvuelve algo ¿sí? que fue que es un caso personal ¿sí? que con la con una de las patentes que tengo tuvo un conflicto fue con una idea ¿sí? más adelante les muestro qué fue lo que pasó bueno bueno entonces la propiedad intelectual pues va a abarcar esos derechos sobre creaciones inversiones marcas ¿vale? todo lo que tenga relacionado que pueda explotar comercialmente todo ¿sí? un logo una marca un eslogan ¿cierto? toda esa cuestión eso está protegido ¿vale? y debe tener un registro de quien lo hizo y como portal ¿cierto? tener un impacto una innovación ¿sí? muchos así echando cabeza ¿se acuerdan del jingle de Coca-Cola? ¿no? ¿o no? eso es un sonidito son unas noticas ¿ya? pero eso está patentado nadie más puede usar eso sino Coca-Cola y ellos pagaron hicieron un estudio de mercadeo eso es una innovación ¿cierto? dicen ay pero eso no más sí eso no más pero eso ya representa comercialmente un peso ¿listo? bueno entonces todo es propiedad intelectual debería hacerlo ¿vale? pero vuelvo y reitero que va a depender del país o la región donde estemos entonces ¿qué puede ser una propiedad intelectual? nos referimos a todos los derechos que protegen sus creaciones todos ¿sí? dependiendo pues nuevamente y lo reitero en las normativas que se encuentran ¿sí? una frase ¿sí? que sería incluido como un eslogan ¿cierto? lo que hablábamos de la Coca-Cola es una creación un pedacito de canción un trocito de algo ¿sí? la del McDonald's que es el tala 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 y eso está protegido ¿sí? eso tiene una patente no lo puedo usar sino McDonald's ¿vale? y todos los demás lo mismo los loguitos y toda esa cuestión está protegido entonces se excluyen que es lo que no puede incluir ¿sí? y ojo con esto porque esto de acá esto último que está presentando es esas líneas de programación y los modelos pedagógicos ¿sí? si bien son creados ¿cierto? por ejemplo ustedes hacen un programita ¿vale? y usted tiene las líneas ¿vale? resulta que las líneas son libres ¿sí? lo que hace su programa no pero es totalmente diferente ¿vale? alguien puede vamos a decirlo así coloquialmente fusilarle las líneas ¿sí? tomó las líneas de su programa entonces usted dice uy, ¿qué pasa? ¿sí o no? pero ese alguien le modificó algo para esas líneas o se basó en esas líneas para hacer otra cosa ¿vale? eso no es plagio tengámoslo primero por ese lado porque lo que son los lenguajes de las líneas líneas de programación se declararon como libres ¿vale? una línea de programación todas las líneas que hagan un programa son totalmente libres lo que hagan esas líneas para su programa eso ya es una cuestión totalmente diferente ¿hm? y pues estas líneas como tal si es una propiedad intelectual siempre y cuando tenga una aplicación si usted coge y deja libre por esas líneas ¿sí? y se las fusilan pues muchas gracias ¿sí? no hay que no se puede pelear contra eso ¿vale? los modelos pedagógicos debido a que la educación es universal ¿hm? un modelo pedagógico se puede replicar está asegurado sí bajo los parámetros de un derecho de autor en el sentido pues que usted describe sobre ese modelo y lo describe entonces ¿qué hace usted? hace un libro ¿sí? hace un artículo una publicación eso es tan protegido como derecho de autor ¿sí? y es propiedad sí suya pero no quiere decir que no se pueda eh aplicar en otro lado ¿vale? hicimos el no sé la pedagogía del amor que por ahí en algunos colegios lo aplican ¿cierto? pero que eso no existe ¿sí me entienden? pero el hecho de que lo apliquen en ciertas instituciones no quiere decir que solamente esa institución lo pueda hacer si eso ya está publicado como un modelo pedagógico otra institución ya lo puede hacer ¿listo? y lo único que hace es como por digamos así un respeto ¿no? es decir tal institución lo ha hecho tal otra lo ha hecho tal otra lo ha hecho y ha sido un modelo de éxito yo lo puedo replicar ¿listo? entonces esas ideas o todas esas cuestiones de las propiedades intelectuales pues están basadas precisamente en por ejemplo este cuadrito esto nos lo regaló el gobierno de España esto funciona así en España ¿vale? un ejemplo primero de afuera ¿no? los textos obras plásticas obras audiovisuales obras dramatúrgicas composiciones programas informáticos diferente a líneas ¿vale? las líneas son distintas a los programas ¿sí? si usted ya compiló la línea y creó el ejecutable el ejecutable si es propio ¿vale? si usted no si usted dio en el compilado al momento de registrar con las líneas pues las líneas muchas gracias ¿vale? totalmente diferente diseños de arquitectura e e ingeniería gráficos y colecciones y bases de datos las bases de datos también son patentadas ¿sí? usted puede tener una empresa puede pagar un estudio ¿por qué hizo eso? pagó por un estudio específico para tener una base de datos ellos pueden patentar eso porque esas bases de datos son generadores o impulsos comerciales que les pueden ayudar a mejorar la marca o quieren hacer algún diseño o hacen encuestas ¿cierto? esas encuestas son propiedades intelectuales de la empresa ¿vale? mismo registrándole el nombre de toda esa cuestión ya entran a ser parte de ese convenio mercantil que tiene como compromiso la empresa con la sociedad ¿listo? ¿qué horas derivadas hay traducciones adaptaciones revisiones actualizaciones resúmenes comprendios arreglos musicales son derivados y usted puede tomar una base de una y sacar otra cambiarla y ya puede ser suya muchas veces por ahí ¿no? me pone a ver las cuestiones del jet set y por ahí se agarra no, ¿qué tal me plagió la canción ¿no? uno muy famoso Shakira ¿no? con el huaca huaca y todo esa gente ¿sí? eso es un ejemplo esa ¿qué hizo ella? ella modificó ciertas cosas de la canción y usted va a escuchar la pista original es la misma ¿vale? es la misma y la gente fue allá y le dijo pero si esa cuestión es una danza típica de Zimbabue no sé qué y después ella dijo no, no yo le modifiqué ¿cierto? ciertas cosas y pues ahora es mía que también vamos a hacer un ejemplito de eso más adelante que ahí es donde empiezan como las cosas uno dice pero ¿cómo así? ¿cierto? hasta dónde va la propiedad intelectual y hasta dónde me protege la propiedad intelectual porque si bien tengo esos registros con una pequeña cosita que pase ya deja de ser mía ¿sí? entonces yo ¿para qué hago eso? pero entonces ahí viene el punto de interés o la cuestión de proteger las cosas ahora ¿aquí cómo funciona? entonces en Colombia ¿quién va a tener digamos lo que les decía el primer régimen de protección de propiedad intelectual es la comunidad andina? eso se hizo el 16 de octubre del año 2000 entre Colombia Ecuador y Perú firmaron el acuerdo de decisión de 486 de ese año en el cual protege por cierto tiempo la propiedad intelectual de producción y demostración de la ciencia no incluyen las ideas ¿vale? si a usted se le ocurrió si vamos a poner aquí un ejemplo abierto ¿no? o sea el alpinito de yuca ¿vale? delicioso bueno rico bueno ¿listo? pero esa es su idea ¿vale? y usted lo escribió en un papel que a usted se le ocurre uy no sé me toca la yuca toca hacerla una masa le agregó lácteo azúcar bueno dentro de su cabeza está ¿listo? cuando usted va a registrar suba el pinito de yuca y usted llega allá y le dice muéstrame el producto y dice uy no pero no lo tengo ¿sí? usted le dice no eso no es patentar ¿de acuerdo? cuando usted hace el producto y muestra el producto muestra el proceso ahí ya entra a ser patentado eso pasa vuelvo y lo reitero en esta parte en esta región pongo el paralelo de Brasil que fue donde hice la propiedad las patentes que tengo allá sí se puede registrar una idea o sea que allá sí pude haber llevado mi alpinito de yuca ¿cierto? con mi idea le digo es esto ¿listo? ya me dicen bueno si es así pues bueno ¿de acuerdo? aquí no aquí no se protegen las ideas como patentes se ponen como un derecho de autor ¿listo? entonces ¿qué protege? invenciones patentes de invención y mercantiles por 20 años o sea usted saca una patente en la comunidad andina y tiene una protección por 20 años de su propia intelectual ¿de acuerdo? modelos de utilidad modelos de utilidad eso lo usan muchísimo las empresas ¿cierto? de utilidad de que resulta que yo tengo por allá un rincón olvidado de la empresa y hay una maquinaria entonces pues no sé vamos a abrir una expansión para cortar hojas de libros de una mejor manera eso puede ser patentado para la utilidad modelo que usted convierta útil algo que tenga en mejora dentro del proceso industrial marcas y nombres comerciales pues esto siempre va a estar aquí va a ser 10 años y se pone allí renovables ¿vale? o sea usted pasa 10 años de su marca ¿cierto? y puede pagar para otros 10 años cosa distinta a la patente y al modelo de utilidad ¿vale? esas no son renovables en la comunidad andina totalmente diferente y los diseños industriales pues va a durar también 10 años no renovables todos estos periodos de tiempo para la comunidad andina resulta que son periodos de que se llama explotación comercial ¿listo? usted va a tener 20 años para que su patente sea explorada comercialmente ¿vale? digámoslo así usted patentó vamos de nuevo al ejemplo del alpinito de yuca ¿cierto? y pues ¿quién hace alpinito de yuca? ¿quién es el alpinito? alpina ¿sí o no? por eso tiene el nombre alpinito pero usted no le va a poner alpinito de yuca ¿sí o no? le pone otro usted le pone el nombre más técnico ¿no? que eso es como un paté de no sé qué con sabor a a yuca y usted el el yucanito ¿no? o sea una cosa así ¿cierto? y usted va a entrar atrás y usted empieza a vender su receta ¿cierto? y por allá alpina se dio cuenta que usted está usando eso ¿sí? alpina no le va a poder decir nada ¿vale? porque primero ellos no tienen eso segundo pues por eso le digo quítelo del alpinito ¿vale? porque ahí sí alpina le va a decir de una ¿sí? se usa ese nombre y usted se gana una demanda ¿listo? entonces usted le pone es una composición parecida y ellos se dan cuenta que eso existe ¿vale? se dan cuenta que eso existe ¿qué posibilidad hay que puede decir oiga yo no me había dado cuenta que la yuca supiera tan rico en un alpinito parcello ¿sí o no? ¿sí o no? ¿qué le parece si hacemos un convenio en el cual le compro la patente porque puede hacerlo o hacemos una participación comercial ¿listo? eso puede pasar durante esos 20 años y estoy hablando en la región andina ¿listo? eso esos años o esa extensión es precisamente para que usted tenga la posibilidad de tener esa explotación comercial y por eso digámoslo así ese sentido de explotación comercial es lo que debería llevar digamos a las universidades las patentes se hacen es precisamente para darle cara a la industria ¿eh? no tanto los artículos ¿vale? tampoco estoy diciendo no, dejen de escribir artículos no, hay que escribirlos hay que hacerlos ¿sí? pero más que todo si se quiere conectar la empresa con la universidad lo primero que se debe hacer son las patentes ¿qué está sacando la universidad como innovación? ¿listo? ¿qué está sacando de allá? ¿qué están sacando en esos centros de investigación de producción ¿qué están sacando de innovación? eso es lo que va a ver una empresa ¿listo? por eso se dan esas extensiones de 20 años para que todas las empresas nacionales e internacionales que actúen en un país se den cuenta de esa producción ¿vale? sobre todo pues hablando precisamente de lo que son las patentes ¿vale? ¿cómo funciona? listo tenemos leyes de derechos morales y patrimoniales ¿cierto? protección que esa fue renovada en el 2018 ¿sí? esta de aquí está haciendo modificada con acuerdos internacionales ¿sí? porque ya con la entrada de la IA y con esa potencia ya se está estudiando cómo proteger los productos derivados de la inteligencia artificial ¿no? tengan en cuenta ustedes que deben estar informados ¿no? ¿quién ganó el Nobel de Física? ¿y por qué lo ganó? o sea más que todo ¿por qué lo ganó? por redes neuronales con estudios de inteligencia artificial el de química casi lo mismo con inteligencia artificial y el de biología con inteligencia artificial ¿sí? entonces claro ¿usted qué está sacando? están sacando cuestiones comerciales o bueno comerciales no sino potenciales de investigación y ténganlo por seguro que eso que hicieron eso ya está patentado eso ya está resguardado sino para que le dan a esa persona ¿sí o no? yo se lo doy allá al programa bueno pues no sé vamos a decirlo así yo le doy el Nobel a ChatGPT porque hizo eso ¿sí o no? no es ChatGPT realmente no ChatGPT miente eso sí es verdad no le pongan aceptar ya a ChatGPT eso no colaboremos no en serio ese programa miente mucho entonces esa última sigue siendo modificada precisamente por los derivados y los avances de esa inteligencia artificial ¿vale? obras literarias ah bueno esto es estas dos primeras son exclusivamente basados de los derechos del nacional ¿cierto? de los derechos de autor ¿listo? tienen unas vigencias ¿vale? en los cuales pueden ser vitalicias o usted las puede exceder ¿vale? eso es negociable si alguien quiere no sé derecho moral o patrimonial una herencia que allá vivió tal escritor y es suya usted la puede exceder como museo a eso se trata ¿no? protege adicionalmente obras literarias científicas y artísticas ¿por cuánto tiempo? pues lo que dure el autor vivo más 80 años o sea que estos si son derechos de ¿cómo se llama eso? secesión o sea pasan para son heredados sucesión perdón secesión sucesión de una guerra bueno de sucesión pasan para la familia para que tengan unos beneficios ¿listo? aparte de esas obras literarias los derechos conexos radiodifusores intérpretes producciones ¿cierto? o sea hicieron una una película tiene 50 años de exploración en esos derechos son suyos ¿sí? que por allá lo pasaron en caracol neuronal en el año 2060 es suyo todavía todavía no se han cumplido los 50 años eso es suyo ¿vale? eso lo protege la el derecho nacional de los derechos de autor ¿vale? y además tratados internacionales las patentes y todas las producciones intelectuales no deben salir de esto ¿vale? ellos tienen que estar regidos a nivel internacional porque si bien una producción intelectual a un país tiene que ser escalado a nivel internacional o sea que usted debe regirse bajo estos parámetros convenio de Berna eso se universalizó eso funciona para todo el mundo y en la protección universal de los derechos intelectuales ¿vale? allá es donde por así decirlo en los fines últimos de una patente ¿sí? que ya les muestro ahorita unos unos codiguitos que tiene usted para una patente tiene quiere tener la W al principio ¿vale? esa W quiere decir que es una patente mundial ¿listo? y eso se los cede o se los representa el convenio de Berna ¿cierto? junto con acuerdos internacionales de la UNESCO para los derechos de autor ¿vale? por ejemplo ¿sí? hablando de la UNESCO este edificio de la Universidad Distrital está protegida por la UNESCO ¿sí sabían? ¿no? ¿y por qué? porque esto es patrimonio arquitectónico ¿sí? desde acá si se intenta hacer una modificación tiene que ser netamente estructural se no puede hacer cambios físicos por la antigüedad esto ganó un premio arquitectura internacional y de ahí esos premios se fueron para protegidos precisamente como un diseño innovación y entran a tener ciertos protecciones ¿cierto? hasta un edificio tienes protección intelectual de esas cuestiones entonces eso viene protegido también ¿listo? los acuerdos ¿cierto? de la OMS OMS perdón que son los estándares mínimos de la protección intelectual ¿cuáles son los mínimos? pues que usted no se copie que no sea un plagio y que tenga sobre todo la innovación si su producto no es no tiene innovación no es patentable ¿listo? por eso recuerden el alpinito que no vea ¿cierto? o bueno o como se llama esta se me olvidó el nombre de la frutica bueno es una localiza que votan muchísimo pero aprovechan es rica bueno entonces tipos de patentes ¿qué patentes hay? ¿no? entonces aquí está la invención un producto o proceso nuevo ¿listo? productos o procesos nuevos ellos van a tener 20 años ¿cierto? un ejemplo de esos medicamentos maquinarias dispositivos ¿sí? eso es nuevo ¿m? un hay caso especial mi patente está metida allá en la parte de medicamentos dispositivos ¿vale? está metida ellas le van a dar precisamente por ser una innovación le dan 20 años de duración para que haga nuevamente su explotación comercial ¿listo? modelos modelos de utilidad mejorar un diseño de una función ¿cierto? entonces ya mira esta botellita toca desenroscarla aquí yo le voy a hacer un dispositivo que se le haga aquí abrió listo eso es un diseño innovación de un producto que ya está hecho ¿sí? no se está robando no está haciendo nada del derecho de doctor que hizo esta botellita se está haciendo algo que le está mejorando el diseño ¿listo? eso no es quitarle la propiedad intelectual a alguien ¿listo? cuando usted hace por ejemplo ese sellito aquí ese ya es una idea suya y ya demostró que sirve ¿sí? ¿fue eficaz? sí porque es que no toca girar eso ¿cierto? ché diseño industrial aspectos estéticos ornamentaciones ¿sí? esos diseños es todo aplicado más que todo para la arquitectura cuando hacen unas mejoras un diseño de unos unos ventanales y van diseñados así eso es patentable ¿cierto? eso es patentable ¿listo? tiene 10 años el diseño de una botella de un mueble ¿vale? ejemplo el diseño de la botella de la Coca-Cola esa vaina está patentada y ellos pagan acá nada para que nadie le copie esas ese modelo ¿listo? eso no se puede copiar lo intentan pero no lo pueden hacer y aquí viene una parte que es bueno digámoslo así en discusión las plantas ¿sí? ¿qué quiere decir eso? las plantas o la clasificación de la taxonomía ¿cierto? de las plantas eso viene protegido también si usted hace la taxonomía de una planta usted la puede patentar y decir uy pille esto es así no sé si recuerdan hace unos años acá vinieron a hacer unos programas por la parte del pacífico ¿sí? la National Geographic y ellos traían un grupo de biólogos y resulta que ese grupo de biólogos resultó con la patente del chontaduro Madeinusa el chontaduro ¿qué hicieron ellos? caracterizaron la planta uy ¿por qué no lo hicieron acá? no lo hicieron no estaba ¿sí o no? ¿qué hicieron ellos? hicieron esa cuestión ¿qué es lo que pasa? por allá atrás habíamos hablado habíamos visto un pedacito que decía la cuestión de la ética ¿cierto? eso fue totalmente antiético porque entraron a una razón de y resultaron haciendo otra ¿ven? pero bajo la propiedad intelectual lo hicieron porque patentaron como era la semilla como era la flor el ciclo la caracterización taxonómica ¿sí? eso es patentable bajo los parámetros de la biodiversidad ¿vale? y el software nuevamente eso depende del país ¿listo? ¿qué país está determinando software y se basan sobre todo en las líneas vuelvo y reitero y ahora con lo de la IA pues peor ¿cierto? no se han terminado ni siquiera los años pero ya está puesto como una propiedad intelectual ¿listo? y sobre todo allá por ese último pedacito dice el algoritmo para una inteligencia artificial el solo hecho que usted haga ese algoritmo ¿cierto? usted ya tiene una IA y la base de una IA es que compilar información de todos lados para crear o reproducir una idea nueva ¿sí o no? eso hace una IA y a veces no que tal IA hágame un dibujo que de tal persona que haga esto 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 y ella se lo imagina ¿no? y se tome ¿cierto? o a veces uno dice ¿pero qué hizo? pero son programaciones ¿listo? entonces este último está como en un quizá tal vez están mirando cómo se regulariza eso porque de hecho eso es una invención ¿listo? bueno ¿qué tan buenas son esas propiedades? ¿cierto? vamos a hacer ese ejemplito acá supongan que usted tiene que diseñar un dispositivo ¿cierto? para poner a flote barcos que se hundieron con carga ¿listo? se hundieron esos se hundieron y dicen usted venga yo necesito que usted me diseñe un dispositivo para sacar a flote todo eso que está allá abajo y salvar la carga que más se pueda ¿listo? ¿vale? más o menos ¿cierto? se hundió el barco con la carga y yo quiero salvar sacar a flote eso ¿cómo le harían ustedes? ¿qué se inventarían por ahí? a ver vamos a suponer eso supongan usted tiene eso se hundió el barco ¿listo? con su viaje de cosas que compró en Temu ahí está sálvenla sálvenla ahora sí ya tenemos intereses ¿no? ahora sí ¿cierto? ¿qué inventó? ajá vea entonces él está haciendo una boya flotante ¿no? técnicamente es una boya que tiene es una varias una sola una tecla grande varias o sea usted manda varias bolitas van cayendo allá ¿cierto? y caen allá a la abertura del casco y cuando lleguen a cierta presión a cierto estado se hincha ¿cierto? y entonces usted cambia la densidad y empieza a flotar ¿listo? ¿quién más? a ver ¿qué más? otra idea por ahí ¿sabes uno? y están rescatando su el Pokémon de Temu a ver ¿yo no? ¿cierto? una manualidad mecanismos ¿como qué? una grúa ¿sí o no? pongo allá una grúa grandota ¿sí o no? un electroimán así bien poderoso ¿sí o no? una super maya ¿cierto? tantas cosas que hay ¿sí o no? ahora ¿qué lista de deseos? rellenar de bolsas las cavidades con bolsas de aire ¿cierto? unas bolitas como decía allí ¿cierto? hace una reacción química se expandió subió una malla con malacate que ahora de toda la hora ¿cierto? grandota y salió ¿cierto? ¿qué puede haber más? pueden tener ya no cambia se acabó ¿no? listo dispositivos inflables que se expandan para variar la densidad y generar flotabilidad ¿cierto? un montón de cosas un montón de cosas pues eso ya se hizo hace mucho tiempo hermano estamos viendo esa patente de 1898 ¿sí? esa idea se creó porque en ese tiempo había una necesidad ¿cierto? ¿cuál era el medio de transporte masivo en el mundo? los barcos los trasatlánticos principalmente entonces esa gente pagaba y decía oiga se me hundió el barco ¿cierto? ¿qué hacemos? entonces la gente empezaba a hacer por ejemplo este de aquí ¿cierto? lo que hacían precisamente esa cuestión de ahí era hacer algo que proponía el compañero mandamos bolitas con cierto peso y un momento le saco el aire a eso y empieza a variar la necesidad y lo pongo a flote ¿cierto? y eso ha ido evolucionando entonces llegó otro y dijo uy no yo le tengo una mejor ¿cierto? yo tengo otra una red de pesca y jalamos todo ¿cierto? 1898 esa creo que lo tiene la ahorita lo tiene Gran Bretaña GB ¿cierto? ese de ahí es el país que tiene la patente el numerito el GB ¿listo? lo primero que va a tener es el código del país si no tiene ese GB y tiene la W pues es mundial ¿listo? Gran Bretaña hizo esa esa exploración 1898 ¿cierto? lo fe no cambia ¿listo? y se sigue haciendo todavía existe todavía se puede salvar el Pokémon de Temu esto es de el año ¿dónde? ay que la hice 2023 es esto ¿cierto? y lo que hacen son ahora dispositivos fotovoltaicos ¿síbe? con la finalidad de que esas bolitas tengan una reacción una carga con batería solar y me haga esa reacción química para cambiar la densidad el principio es el mismo ¿cómo se hace? es el método ahí está la innovación empezamos con variación de bolitas ahora le meten un dispositivo no sé qué y le salvaron la carga al barco se sigue haciendo ¿basados en qué? en una misma idea desde 1898 a 2023 y todavía siguen haciendo ¿cómo poder sacar a flote un barco hundido? ¿listo? ventajas de una patente ¿qué ventajas tiene esto? ¿no? usted va a tener derechos exclusivos ¿listo? lo primero que usted hace es tener un derecho exclusivo bajo la innovación que usted presentó ¿cierto? puede generar ingresos que eso es lo que uno quiere hacer y eso es para esa cuestión ¿no? si dice esa idea me puede generar billetín pues vamos a ver vamos a desarrollarla ¿cierto? que lo protejan del plagio claro esa es la idea ¿no? que no le roben sus ideas ¿eh? una posición y reconocimiento de la marca en el caso que usted lo haga o de su invención como tal ¿cierto? digan ¡uy! ¿qué tal hizo esa patente de la mezcla para el alpinito ¡uy! máquina ¿no? yo no se la quito porque si yo llego a hacer eso ya está patentado ¿no? y pues va a tener su valor comercial y principalmente puede tener un acceso a financiamiento las patentes como tal además de proteger su idea van direccionadas a generaciones generadores perdón de dinero finanzas ¿listo? ¿cuál sería digamos una de las desventajas? es que el proceso para sacar eso es exhaustivo y largo larguísimo ¿vale? sobre todo ¿por qué? primero lo que usted va a poner en esa patente ¿sí? una patente tiene que ser o sea usted la puede escribir como quiera ¿vale? ¿en qué sentido? o la hace específica o la describe como quiera ¿listo? entonces eso viene en la divulgación de su información técnica para esta parte del país de la región especialmente Colombia la divulgación de esa información tiene que estar completa ¿me explico? voy a hacer el alpinito estamos con esa cuestión entonces usted tiene que decir cómo lo hizo ¿vale? 100 gramos de azúcar con tantas tanto de almidón de yuca ¿cierto? y una pizquita de amor hasta eso también lo va a poner ¿listo? todo eso está escrito ¿qué quiere decir eso? que esa información al momento de ser publicada ¿qué pasa? pues valga la redundancia es público ya alguien ya vio su proceso de escrito ¿listo? ese es el problema que esa información para este lado ¿cierto? tiene que ser muy específica de cómo lo hizo por eso es como la digamos el cuidado de las patentes acá porque técnicamente usted ya mostró todo ¿sí o no? mostró todo y vuelvo y les digo por allá diapositivas más atrás si alguien le hace una modificación a eso que usted mostró ¿qué pasa? no ya no es suyo ¿cierto? ahorita que ya no le puso una pizca de amor sino dos ya listo lo perdió ¿sí? ese es el problema que tenemos acá que esa divulgación es extensa ¿vale? limitación territorial vuelvo y les digo por las legislaciones y los los decretos que se firman las patentes pueden servir en un lado y en otras no ¿listo? usted puede hacer su alpinito ¿sí? la mezcla como tal pero resulta que en Uruguay ¿sí? ya habían hecho esa idea ya estaba la idea pero en Uruguay sí allá estaba alguien la pensó porque es que allá sí se puede patentar la idea y ahí quién va ganando el que hizo la mezclita y tal y usted la probó y qué rico y tal ¿cierto? no va ganando el que patentó la idea limitación territorial ¿listo? gastos de defensa legal esto es lo que más cuesta hacer una patente la representación legal de eso ¿vale? y ahí es donde se vuelve ese proceso largo porque técnicamente tienen que haber personas asesoradas legalmente bajo las protección y derechos de autor y patentes que se especialicen en eso que se siente a mirar su patente casi palabra por palabra y que también tenga un banco de datos para examinar todas las patentes del mundo de tal manera que no haya una igual a la suya tanto como idea como producto ¿vale? ahí es donde el camino se vuelve una trocha ¿listo? revisiones permanentes muchísimas porque por allá encontraron uy pille en Uruguay está la masa ¿cierto? y hay que no pero es que yo ya lo hice ¿qué tiene que hacer? mire a ver cómo hace usted para sacar esa patente porque es que allá ya está pero es que allá no lo hicieron y yo sí ¿vale? y precisamente las duraciones limitadas de la patente si bien son 20 años vuelvo y le digo la divulgación de la información me puede matar ese tiempo porque precisamente salió su patente ¿vale? lo vio al pina no me están pagando por eso pina no me paga entonces lo vio al pina y se dio cuenta que usted ellos pueden mejorar la receta ¿sí o no? le mejoraron la receta y salió al otro día su producto ¿sí o no? voy a ponerlo así salió al otro día ¿usted qué hace? yo voy allá a pelear ¿sí o no? de una vez oiga venga tal cosa mire que eso era mío ¿cierto? así tal cual dice es que usted no le puso el color acá no tiene colorante amarillito y el mío sí ¿listo? ahí ese tiempo se le acabó legalmente no quedó protegido ¿cierto? y son cositas pequeñas que hacen totalmente toda la diferencia toda ¿vale? tanto en una parte como en la otra entonces sobre todo el proceso de escribir una patente y publicarla es muy largo se puede durar dos años intentando sacar la patente como fácilmente cinco a diez años ¿vale? todo depende de cómo va a desenredar eso ¿sí? aclaración importante el hecho de que usted tenga una patente que le haya salido la patente no quiere decir que automáticamente le va a caer el dinero eso no pasa ¿listo? no va a pasar tengo depositadas dos patentes hace tres años ¿sí? que pues no sé si la compran pues me enguaco ¿sí o no? pero eso no pasa ¿sí? es muy extraño muy raro que eso pase ¿listo? pero que pues la posibilidad sí pero vuelvo reitero no quiere decir uy no entonces yo no hago patentes efectivamente la finalidad y recuerden la finalidad de la institución de la formación de investigación de una universidad es eso porque esas patentes son las que le dan a conocer qué innovación están haciendo el artículo no va a tener tanto peso porque si usted publicó el artículo ¿sí? y después publica la patente de ese artículo ¿usted qué hizo ahí? ya está usted hizo un plagio un autoplagio sí eso se llama así realmente ¿sí? pero venga parcerito eso ya está en un artículo sí es mío no me importa eso ya lo divulgó el hecho de que usted haya divulgado algo de esa información ya automáticamente usted no lo puede patentar ¿listo? no que eso es mío que sí yo no estoy diciendo que no pero usted ya publicó una innovación ¿cierto? y la novedad de la patente donde está así es lo mismo ¿vale? ¿qué sí puede hacer? la patente y después el artículo eso sí lo puede hacer ¿listo? ¿por qué? porque sí yo lo hice y no me han demandado bien este es el ejemplo que les tengo soy yo versus una idea ¿listo? esta de acá es una idea ¿cierto? que fue patentada por la Unión Europea porque ellos sí pueden como Unión Europea sí lo pueden hacer ¿vale? en el cual dice composición de dispositivos hemostáticos de poliácidos y polialkalinos óxidos para hacer sus métodos y sus usos ¿qué son los poliácidos y los polialkalinos? ¿ni idea? toda la tabla periódica ya toda ¿cierto? ¿ustedes creen que esa gente se puso a hacer agentes hemostáticos probando cada átomo de la tabla periódica? no eso es una idea los manes que hicieron vamos a hacer dispositivos hemostáticos o sea una curita si usted se corta se pone una cura ¿cierto? eso es un dispositivo hemostático en los cuales vamos a involucrar toda la tabla periódica y ya ¿cierto? cuando yo estaba sacando mi patente el representante legal de la de la organización porque cada cada universidad debe tener alguien especializado en eso ¿listo? eso no o bueno si usted tiene el dinero para pagar eso eso vale mucha plata sacar una patente es muy costoso entonces me paso esa patente me dijo piche y ahí ¿qué hacemos? ¿si? ya tenía revisión y toda la cuestión pero eso era una idea vuelvo y reitero es una idea esos manes no hicieron eso nunca pero mire lo que está abarcando toda esa cuestión cualquier dispositivo hemostático en poliácidos o polialcalinos o sea toda la verdad que está en la periódica ay es que yo estoy mezclando eso con... no ya está ahí yo hago este... no también no eso no se le ocurra no lo diga no lo diga eso ya está ¿si? todo eso ya está ¿cierto? ¿cuál fue digámoslo así dentro de todo esto digamos la abertura que yo tuve para tener la patente resulta que ellos escribieron un parrafito pequeñito en el cual decían que estos eran acciones hemostáticas si ponían agentes activos agente activo biológico ¿como cuál? la trombina entonces ellos pusieron esa frasecita yo dije uy el mío no funciona así ¿cierto? cuando yo les pongo en una carta de petición porque eso hay que escribirlo reactarlo bien bonito el mío no tiene eso ¿cierto? entonces cuando yo dije el mío no tiene eso pues me gané mi patente ¿cierto? que es el método de preparación de agentes hemostáticos a base de pectina la pectina está incluida ya ¿cierto? antemorragicos y su uso ¿qué es lo que pasa? el mío no mi dispositivo no usa trombina para poder actuar ¿listo? ya me gané la patente por esa frasecita ¿sí? ellos estaban haciendo lo mismo sí, claro ¿vale? pero porque el mío no tiene eso I win le gané una patente a la Unión Europea yo a la licenciatura en física ¿sí o no? solo por eso ojo una sola palabra una frasecita ya puede quitarle una idea patentada eso ya estaba patentado y ahora pues tengo la mía ¿vale? precisamente de Brasil y pues esos son procesos que van a llevar mucho más adelante ¿listo? ¿cuál era la la cuestión aquí precisamente de la charla? voy a mostrarles ese proceso ¿sí? de patentes que no es una cuestión fácil ¿es simple? sí puede ser simple fácil no es ¿vale? y que de cierta manera vuelvo a lo reitero la universidad debería enfocarse en eso en producir patentes ¿ya? en producir las patentes porque es que dentro de esas patentes está la innovación y las empresas los van a conocer van a conocer la universidad y se va a crear un sistema de financiamiento de las universidades como funciona en la mayoría del hemisferio norte ¿vale? era eso muchachos y el público en general muchas gracias espero pues una introducción así pequeñita ¿listo? y pues un ejemplito para que pues nos hagamos las ideas ¿no? y que también veamos que los licenciados en física también podemos ver otras partes de las ciencias y hacer otras cosas nosotros no estamos limitados para nada absolutamente para nada ¿listo? y que la parte del componente de la pedagogía es un plus para afuera créanme que si usted se va a hacer una maestría o un doctorado en todos ellos tiene que dar clase ¿sí? y créanme que nosotros allá super super hay gente que sabe muchísimo tengo unos amigos que son geniales pero los manes les iba mal dando clase porque no tenían como esa ese plus la pedagogía ¿cierto? el hecho de la pedagogía desde usted tener en cuenta cómo dirigirse a las personas para que se den cuenta que esa persona me está entendiendo ¿sí? no hablarle aquí al tablero y tra ¿sí? es diferente ¿listo? eso nos da un plus o a mí me lo dio ¿sí? tanto en la maestría como en el doctorado y fue ser licenciado porque a mí me soltaban las clases yo no tenía revisores ¿sí? y era porque mis intérpretes me estaban entendiendo ¿sí? y eso también las bases de la licenciatura en física pues me dieron para estudiar química y biología ¿sí? y entender pues que esas esas ciencias ninguna va sola ¿listo? entonces muchas gracias por el tiempo y pues bueno muchísimas gracias al profesor Oscar Niño por su excelente conferencia tenemos tiempo para algunas preguntas yo en particular quiero motivar la sesión de preguntas celebrando esta conferencia del día de hoy con en medio de las circunstancias que nos acompaña con esto del palo porque pues esta charla la conecta de manera excelente digo yo justamente con uno de los de las banderas de la lista de peticiones de los estudiantes que es esa negación a la iniciativa de spin-off de la universidad y justamente acá en la charla pues Oscar nos muestra la importancia de que el ejercicio académico que desarrollamos en la universidad se conecte con la industria se conecte con la realidad y el mecanismo es producir innovar y en la manera formal de registrar esos desarrollos esa creación esa innovación pues es el ejercicio de las patentes entonces pues me parece muy afortunado porque nos muestra una perspectiva diferente diría ya un poco o bastante más objetiva del discurso que nosotros escuchamos acá en la universidad en relación con que el hecho de que la universidad se conecte con la industria significa privatización de la universidad lo cual bueno esta es una opinión de César Erreño no hay nada más alejado de la realidad que ese asunto que la universidad pública le permita a sus estudiantes tener dentro de su parrilla de formación capacidades para hacer esto de conectar el conocimiento su creación sus ideas con las necesidades de la sociedad con el sector industrial el sector comercial pues hombre es apenas más natural no es ningún invento de la universidad distrital Oscar podrá desmentirme si en el mundo pues algo que se prioriza en cualquier centro de formación universitaria pues es justamente que haya ese tipo de actividad además por algo muy importante tú lo decías también Oscar es que si no no se consigue financiamiento si no las universidades se vuelven unos centros oscuros que no progresan que que bueno que se quedan en el medioevo digo yo muchas gracias de verdad Oscar excelente conferencia y preguntas para preguntar hay un requisito incómodo y es que tienen que acercarse porque si no no queda la grabación la transmisión no queda el sonido porque no el micrófono no es inalámbrico ¿alguna pregunta? comentarios ¿no? y yo tengo otras preguntas bueno por ejemplo una cuestioncita que vi en Málaga la universidad de Málaga en España llegó L'Oreal ¿cierto? ¿conocen L'Oreal? cosméticos L'Oreal París llegó al grupo de química la empresa y una vez les dijo vea yo necesito que este pinta labios me dure una hora más ¿vale? aplicarlo dure una hora listo ese mismo grupo se fue para Alemania y se fue a dar la misma propuesta y se fue para Reino Unido dar la misma propuesta ¿qué le dijeron a la universidad? ¿qué necesita usted para para eso? ¿vale? yo necesito un doctorado y un maestro listo tome la plata nos vemos en dos años ¿vale? después de dos años llegaron allá ¿cuánto duró su lápiz la vida la hora? a lo bien de eso 20 minutos bueno se fueron para todo la otra y se quedaron con ese 20 minutos después publicidad ¿no? no le va a decir que va a durar una hora más no sino dura extremo ¿cierto? esa pero eso pasa porque ya saben que en esa universidad o a donde fueron tienen la capacidad de hacerlo ¿sí? y créanme las universidades siguen siendo públicas allá la universidad de Málaga es pública ¿sí? buscan los recursos para mantener los proyectos de investigación hacer ciencia no es nada barato para nada ¿cierto? a veces llegaban con más o menos 5 o 10 millones de euros entonces ¡uy! ¡qué billete! para un laboratorio eso no no es mucho la verdad las caracterizaciones los insumos todo eso es caro eso cuesta y pagarle la beca a los estudiantes ¿sí? eso cuesta ¿vale? y si el recurso público no alcanza pues hay que hacer esas conexiones no estoy diciendo o la cuestión no va en el asunto de que si entra un recurso ¿cierto? externo privado entonces la universidad se va a privatizar ojo no, 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 no es conectarse con eso es hacer esos convenios en ningún momento llegó allá L'Oreal París vamos a reunirnos con la rectora nunca pasó ellos se iban con los equipos de investigación y ellos tenían la potestad de firmar esos convenios ¿de qué? tienen que hacer el pintalabios que dure una hora ¿vale? porque ellos ya se hicieron dar a conocer de dónde están ¿sí? pero fue a través ¿de qué? de las patentes de decir aquí estamos haciendo eso tenemos la capacidad de mira cómo se invita bueno no yo quería no sé si de manera de pregunta más bien de comentario como lo resalta muy bien Oscar la investigación difícilmente se financia es difícil de financiar particularmente por ejemplo acá en la universidad distrital pues los profesores nos quejamos de la baja financiación que la ODI la oficina de investigaciones no abre sino una convocatoria muy modesta al año pero claro es que el presupuesto de investigación de la universidad es muy muy pobre ¿sí? y el mecanismo de recurrir a convocatorias externas pues resulta que no nos gusta mucho a los profesores porque eso es más exigente es más trabajo en cambio cuando es interno como que se supone que uno tiene derecho simplemente por levantar la mano y decir yo investigo cuando uno va a presentarse a una convocatoria externa pues ya le exigen un poquito más bueno su investigación cómo conecta con las necesidades de la región desde el punto de vista social desde el punto de vista tecnológico desde los problemas que hay del ambiente etcétera etcétera la universidad cuenta incluso con una oficina que ayuda a ilustrar y hacer todos estos tratamientos que como explica muy bien Oscar son tremendamente complicados y dispendiosos es todo el proceso de transferencia ¿no? de un desarrollo académico a una invención a una patente y tenemos una oficina dentro de la dentro de la ODI que es la oficina de transferencia OTRI se llama y bueno es una oficina que yo como la veo esto también es opinión de César Erreño anda gritando cada día oiga acá estamos traigan sus ideas y que nosotros las ayudamos un día esto vamos a invitar a los de esa oficina que nos cuentan realmente qué tan activos somos los profesores y bueno los grupos de investigación de la universidad con este asunto allí tenía bueno tal vez era como eso si podías contarnos algo de la experiencia si la tienes con esta oficina en la universidad que conoces qué dificultades le ves qué fortalezas a esa oficina de nosotros digo porque podría ser que todavía no estés conectado con ellos o no hayas tenido alguna experiencia bueno sí la conozco sí porque dentro de los parámetros como les decía si las patentes sobre todo en las universidades o en los centros de investigación deben tener una oficina sí o sí la deben tener vale en brasil se llama la Auin que es la agencia para la innovación y el desarrollo aquí la OT OTRI cierto perdón la OTRI sí o sea que deben tenerla que deben tenerlo vale pero esos procesos precisamente de innovación y de desarrollo pues deben tener unos pasos ¿sí? volvamos al al cuento ¿no? de la masita para hacer el producto que les mencioné ¿sí? si usted llega con la idea ya desarrollada eso usted no lo va a hacer de un día para otro esos son años ¿sí? para hacer esa patente fueron más o menos cuatro años ¿sí? entre experimentos revisiones y todo lo demás cuando la oficina se da cuenta del potencial ¿sí? se los va a tener encima día y noche sobre todo cuando quieren lanzar la publicación ¿sí? porque digamos esa es la tarea de ellos ¿sí? la tarea de ellos es mandar esas publicaciones lo más pronto posible y legalmente hechas bien hechas ¿sí? entonces si no he tenido el contacto directo sé que existen porque como le digo todo centro debe tenerlos ¿sí? toda cualquier universidad que ofrezca alguna carrera de innovación ¿cierto? llámenle una ingeniería unas ciencias deben tener una oficina la cual direccione esos requerimientos legales para la protección intelectual en el caso bueno entonces definitivamente no hay más preguntas si no agradezcamos de nuevo con un aplauso a nuestro invitado el profesor Oscar muchas gracias muchas gracias por habernos acompañado por haber asistido la próxima semana la próxima semana todavía tenemos un coloquio la próxima semana lo va a ofrecer una estudiante de doctorado de la Universidad de Nariño estudiante doctorado en ciencias de la salud muy interesante pero tiene que ver con temas que nos interesan a nosotros los licenciados en física y a los físicos también invitados acá tenemos un representante de la carrera física que es la síntesis de nanopartículas de plata a partir de cannabis muy interesante entonces están invitados invitadas y la siguiente semana no habrá coloquio porque estaremos en la semana en la enseñanza de la física entonces también muy invitados aprovecho el espacio para invitarlos que se dispongan a participar en la semana de la ciencia de la física muchísimas gracias profesor de nuevo y muchas gracias a ustedes a nuestra monitora Zaira Pardo muchas gracias hasta la próxima gracias 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 gracias